Con máscara de amor cubres tu corazón queriéndome ocultar tu cobarde traición ¿Cuál es la razón para vivir así? Si existe una barrera hoy entre los dos Callas por temor, más habla tu expresión El juego del ayer es la ceniza de hoy Tiene hombre al fin lo que hay entre los dos Simplemente es infidelidad Dime, ¿para qué seguir fingiendo nuestro amor si ya murió? Si con la lluvia como el barro se ablandó Truncando así nuestro camino a la felicidad Infidelidad Quizá mañana como el barro secará Más aunque seco siempre barro y misera Aquí en el fondo de mi triste corazón Las risas del ayer son lágrimas de hoy La vida es así Si juegas con amor El frío de tus besos y de tu mirar Simplemente es infidelidad Dime, ¿para qué seguir fingiendo nuestro amor si ya murió? Si con la lluvia como el barro se ablandó Truncando así nuestro camino a la felicidad Infidelidad Quizá mañana como el barro secará Más aunque seco siempre barro y misera Aquí en el fondo de mi pobre corazón Infidelidad Infidelidad Quizá mañana como el barro secará 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 Quizá mañana como el barro secará